Hoy amanecí así, pero no estoy solo porque estoy conmigo Hoy amanecí así, hay tres platos y solo un tigre come trigo Hoy amanecí así, pero no estoy solo porque estoy conmigo Hoy amanecí así, hay tres platos y solo un tigre come trigo Hoy amanecí como suelo amanecer, con mi mente divagando sin saber qué hacer Hay un mundo allá afuera que quisiera conocer, con las mismas preguntas que aún no puedo responder Hoy me levanté indeciso nadando en la incertidumbre, no sé si en verdad mi sueño lo estoy logrando No sé dónde está o qué precio tiene la cumbre, lo único que sé es que mis ojos están sudando Hoy no quiero hacer figuras ni subir los tonos, solo quiero escribir frases mientras reflexiono Cuando pienso en el futuro me obsesiono, pero pienso en mi pasado y sé que aún no me perdono Yo soy un hombre bueno que han hecho cosas malas, en ires y venires he logrado mucho Aprendí a volar aunque cortaron mis alas y a la voz de mi conciencia que es la única que escucho Pero yo soy sordo, huellas muda, porque es el silencio quien responderá mis dudas Yo no llamo a nadie cuando necesito ayuda, solo cierro mis ojos y dejo mi alma desnuda Hay mucha gente que opina sobre mi vida, sí, aunque la mayoría no saben cómo crecí El prójimo es solo eso de algún día lo entendí, no tengo por qué hacerlo que nunca harían por mí Muchos me miran raro porque le canto al cielo, pero cuando estoy triste en realidad no lo controlo Pero por qué me juzgas si no ha sido mi pañuelo y siquiera una voz de aliento yo sigo hablando solo Hoy amanecí así, pero no estoy solo porque estoy conmigo Hoy amanecí así, hay tres platos y solo un tigre come trigo Hoy amanecí así, pero no estoy solo porque estoy conmigo Hoy amanecí así, hay tres platos y solo un tigre come trigo ¡Gracias por ver!